El día de ayer domingo, regresaron a Buenos Aires Tini Stoessel y Rodrigo de Pol, tras una larga estadía en España desde diciembre, su vuelta es con motivo del amistoso entre la selección argentina y Panamá que tendrá lugar el próximo jueves 23 de marzo, por lo que será una gran fiesta para seguir festejando el triunfo de la escaloneta en el Mundial Qatar 2022. Desde su cuenta de Instagram, el futbolista anunciaba su llegada a la Argentina con una romántica selfie junto a Tini, desde el comienzo de su historia de amor no se pudieron separar más, hola Argentina, escribió Rodrigo de Pol junto a unos emojis con los colores de la bandera argentina, muy feliz de volver al país con su gente y fanáticos. Según el medio TN, dieron a conocer que la pareja llegó en un vuelo privado y fueron recibidos por el personal de la AFA para luego subirse a una camioneta junto a mucha seguridad. Tini Estoesel lució un look total denim de los años 00 y causó furor en las redes sociales Tini Estoesel es una de las artistas argentinas que impuso de vuelta el denim tiro bajo, tanto en polleras, shorts o pantalones de jean. En esta ocasión, la cantante vistió una campera y un pantalón de jean oscuro como se usaba 20 años atrás. El corte del final de la campera es ovalada e imita a la moldería de un corset. Con un cierre que llega a cubrir el cuello, Tini decidió usar una remera blanca abajo. En cuanto al pantalón, también es de tiro bajo para dejar a la vista el abdomen de la artista y tiene detalles de un pantalón cargo. Es decir, presenta bolsillos grandes a los costados, la pierna del diseño es ancha y el largo del jean llega a cubrir los zapatos de plataforma de Estoesel. Además, Tini finalizó el look con unos detalles que pasan desapercibidos, pero que son fundamentales para la moda 2000era que está adueñándose de la moda argentina en estos momentos. Se trata de su peinado y maquillaje con tonos nudes, esto es el lució un maquillaje prácticamente imperceptible, mientras que se realizó dos trenzas con todo su cabello dejando la parte del cuero cabelludo cubierta de gel. DM 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 Gracias por ver el video.